Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, gracias a Dios estamos con ustedes aquí una vez más con el café espiritual. Y la palabra de Dios dice así, a todos los sedentos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastas el dinero en lo que no aspan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grossura. Amiga mi, amigo mío, quizás usted sea una persona que vive gastando su dinero en lo que no aspan, en lo que no edifica, en lo que no sacia, en lo que no puede hacerle feliz. Muitas personas vivem haciendo compras compulsivas, vivem en shopping, personas que vivem comprando cosas. Pero en el momento la persona tiene una satisfacción, una alegría, pero cuando llega a la casa ya se torna algo común, ya pasa aquella emoción. Muitas personas gastan con fiestas, con viajes, la persona gasta con vícios, bebidas, drogas, mujeres, buscando la felicidad, buscando saciar o nascer. Que solo el Espíritu Santo puede saciar, no hay otro. Porque nuestra alma solo puede saciarse con la presencia de Dios. Nuestro Espíritu solo puede estar fuerte, solo puede estar bien, se está alimentado de la palabra de Dios. Dios quiere hacer usted una persona plena, feliz, genera de gozo. Él quiere dar una vida abundante, Él le ofrece eso gratis. Usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que dar nada, usted no pierde nada. Usted no pierde nada, basta que usted se dé la oportunidad, abra su corazón, abra su corazón para Dios. Él quiere entrar en su vida, Él quiere saciar su ser, Él quiere ser Dios teo una persona plena, feliz, genera de vida. Usted no pierde nada, basta que usted haga caso a su palabra, escuche su voz y estoy seguro que el Espíritu Santo se manifestará en su vida. Es gratis. Usted se siente frustrado, vazio, infeliz. Tiene muchos pensamientos negativos. ¿Ya pensó en hacer una locura, en quitarse del medio? Usted, si usted está en esta situación, este domingo, usted puede cambiar de vida. Es verdad. Este domingo, usted puede encontrar la vida, la paz. Cuando usted beba de la agua de vida, beba del Espíritu Santo. Y Jesús es el único que puede darnos gratis esta agua de vida, esta agua viva. Estoy seguro que su vida va a cambiar. Que Dios les bendiga abundantemente. Amanhã regressaremos con su café espiritual. Usted puede dar un me gusta ahí, compartir con sus amigos, para que ellos también reciban el mensaje de fe. Hasta pronto.